Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Mercedes-Benz renombra su calle ni más ni menos que en honor al legendario Niki Lauda y bueno, como sabemos, desde la marca automotriz de la estrella volvieron a rendir honores a Niki Lauda y a su eterno legado y bueno, al renombrar la calle donde se encuentra el cuartel general del equipo, o sea, en la ciudad Brackley cercano al circuito de Silverstone en North Tantumshire, precisamente en Reino Unido y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos, la sombra de Niki Lauda es alargada y su legado también será eterno y bueno, pero más allá de su memorable trayectoria que el impacto que dejó en el equipo Mercedes-Benz durante su etapa como asesor del equipo de la estrella fue determinante para el éxito del conjunto alemán en sus años dorados entre los años 1014 y 1021 siendo en parte responsable del fichaje del británico Lewis Hamilton punta de lanza al proyecto ganador de Toto Wolff de aquellos años y bueno en consecuencia de su fallecimiento en el año 1019, es decir, hace casi cuatro años el equipo para el que trabajó hasta sus últimos días de vida tuvo diversos detalles con el tricampeo mundial como incluir una estrella roja en los laterales del coche, color identificativo de este corredor austriaco por sus cascos y sus gorras ahora desde el equipo Mercedes-Benz renombraron la calle de entrada a su cuartel central que está precisamente domicilado en Brackley que desde hoy pasa a llamarse Lauda Drive rindiendo honores a la figura del asesor y ex piloto y bueno, es un verdadero honor presentar Lauda Drive y fue genial ver a tantos miembros del equipo reunirse para ver la revelación eso se congratula el director del equipo del conjunto alemán, o sea, Toto Wolff impulsor del detalle que hornó el letrero con uno de los gorros que usaba el mismísimo Lauda y bueno, si bien nuestro querido amigo y colega Niki no hubiera querido que hiciéramos un escándalo también estaría orgulloso de que esta carretera lleve su nombre fue un privilegio para todos nosotros trabajar junto a él y tuve la suerte de llamarlo uno de mis mejores amigos eso recuerda el mandatario austriaco a propósito del nuevo homenaje que se le une la larga lista de homenajes a la figura de este campeón austriaco y bueno, y es que en estos instantes complicados para la escudería Mercedes-Benz desde el equipo con cuartel general domicilado en Brackley recuerdan a Lauda como una de sus figuras determinantes a las que habían recurrido y bueno, fue un gran contribuyente a nuestro éxito un gran compañero de entrenamiento para mí y un fuerte presidente no ejecutivo a quien extrañamos mucho desearía que todavía estuviera aquí con mi amigo y como presidente porque hubiera habido muchas preguntas que me hubieran gustado hacerle este año eso lamenta a Wolf a pesar de que todo continúa siendo con la presencia de este ex piloto austriaco y bueno, y con esto termina el mismísimo Toto Wolf en el comunicado oficial del equipo alemán su legado sigue vivo en tantas formas y formas pero saber que tantas personas pasarán por Lauda Drive en los años venideros es muy especial si bien el carácter y experiencias determinantes de Niki Loauga faltaron al mismísimo Wolf y al equipo Mercedes-Benz en su reciente y complicada temporada 2022 las enseñanzas que dejó en su paso por la Fórmula 1 continúan estando presentes para una marca que espera salir reforzada de una reciente campaña como esta y bueno, del éxito no aprende absolutamente nada de los fracasos y contratiempos se pueden sacar conclusiones eso cita al equipo de La Estrella en una de sus frases con mayor recorrido de Niki Lauda y a las que se agarran de cara al futuro y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao